Mi inclinación es nombrar un embajador en Nicaragua. Si tenemos relaciones diplomáticas, no estamos en GERD. ¿Qué es eso de que estamos en relaciones diplomáticas pero no hay embajador? No, no. Ahora, fíjense en Ucrania y Rusia. Están dándose de balazos y destruyéndose uno al otro, bueno, uno más que al otro, pero todavía están conversando. ¿Quién dijo que conversar es hacer un endoso moral a la persona con la que usted está conversando? Jamás. Pero tenemos que mantener relaciones racionales diplomáticas con todos nuestros vecinos. Eso incluye eso, ¿no? Eso incluye todos los gobiernos legítimos con los que tengamos relaciones. Si yo no voy a nombrar embajador, yo creo que consultaría con el señor canciller la posibilidad de decir, bueno, si no podemos tener embajador por razones morales y no tengamos relaciones tampoco. Ha dicho usted, gobiernos legítimos, el gobierno, toda la administración actual no reconoció la victoria de Daniel Ortega en esas elecciones, incluso la Comunidad Internacional de Estados Unidos, Unión Europea. Bueno, cuando expulsen a Nicaragua de la OEA, ahí habríamos que pensarlo. Es que saben que esas posiciones de verse bonito no son la manera en que nosotros queremos operar. Nosotros queremos operar de acuerdo al derecho internacional y al interés de los costarricenses. Y entonces vamos a evaluar quién y cómo vamos a nombrar a nuestros trabajadores. Pero a mí no me gustan las tintas medias y los paños tibios. Hagamos las cosas bien y tomemos una decisión. Y si hay que romper relaciones diplomáticas por razones de mérito con algún país, bueno, nos vamos, pero no estemos en el huevito de que sí somos amigos, pero no conversamos, sí somos, tenemos relaciones diplomáticas, pero no hay embajadores. Yo creo que más claro no puedo ser, o sea.